Bueno, Francisco, Vida y Revolución es el libro de Elisabetta Piqué, que está con nosotros. Elisabetta, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Mirá, es un libro fascinante, yo te tengo gran admiración como golega, escrito maravillosamente bien. Gracias. Y la pregunta es, ¿por qué te decidiste en este momento a escribir este libro sobre la personalidad? Porque después vamos a hablar de esto de Bergoglio y al mismo tiempo esta revolución que él está haciendo dentro de la iglesia. Bueno, en realidad la propuesta de hacer este libro llega el 14 de marzo, es decir, el día siguiente de la elección de Francisco, que bueno, me llega el llamado y me hacen esta propuesta de la editorial El Ateneo. Al principio, debo confesar que dudé, porque es cierto que lo conocía como cuento en el libro desde el 2001 y bueno, bien o mal había entablado, desde entonces nos fuimos viendo y establecimos una relación, pero cuando me piden escribir una biografía del Papa, dudé, porque yo escribir una biografía del Papa me parecía una tarea inmensa. Pero bueno, me ponen a... pero también sentí, tengo que hacerlo, y fue así que no sé cómo lo hice, porque fue un libro, bueno, con un equipo de investigación de tres periodistas muy buenas aquí que fueron haciendo entrevistas porque tenía que ir a bucear, por supuesto se sabía la vida de Bergoglio, pero bueno, muchas historias que habrás visto bastante inéditas, muchos testimonios inéditos que fuimos haciendo, y fue así que bueno, dije, tengo que hacerlo, y en cuanto, vos decís, el título, ¿no? El título justamente quiere decir que es una biografía, pero que también incluye estos primeros meses de pontificado que son... Que parecen años, porque hizo tanto que parecen años, ¿no? Y por eso, bueno, lo de revolución, que fue un título que desde el principio yo dije, tiene que estar la palabra revolución, porque creo que desde esa noche, para mí noche, aquí en Buenos Aires, eran las cuatro de la tarde, allá era la noche, cuando bueno, cuando sale él, más allá de salir sin la capa roja, de salir sin los zapatos rojos, sin la cruz pectoral dorada, el famoso Bonacera, y después, bueno, yo creo que la revolución se ve cuando él, que se llama a sí mismo obispo de Roma, pero esa bendición, antes de dar, la bendición urbio torbi, que se inclina y que pide al pueblo que reza, reza por el obispo, bueno, yo creo que ahí... ¿Esa revolución vos la notás en el pueblo, allí, en Italia? Yo creo que no es solo en Italia. Es en el mundo, pero ahí, en el lugar... Bueno, ahí, por supuesto, uno que está ahí, se ve que, bueno, los miércoles, o los miércoles, catequesis, audiencia general, o los domingos, el Angelus, bueno, si había 25.000 personas en la catequesis, ahora hay 80.000. Ahora tienen que cortar todos los miércoles la vida de la conciliación, porque es la cantidad de gente, y creo que también la revolución se ve que entre esta gente, no es que haya, hay solo católicas, hay gente, él está creando esta revolución, es también atraer a otra gente, a los alejados, muchos que vuelven, otras religiones, es decir, está, creo que está haciendo muchos líos, digamos. Como él pide, hagan lío. Exacto, exacto. Ahora, Elizabeth, todo el que hace una revolución, un cambio, genera enemigos, porque si no, no estaría cambiando nada. Y uno de los momentos realmente que a mí me interesaron muchísimo, que vos ponés con nombre y apellido, incluso desde la Argentina, quiénes son los enemigos del Papa, o quiénes de alguna manera trataron de obstaculizarlo, en toda su tarea, y hablas del ex embajador Caselli, de los sectores de derecha, de la izquierda, se habla ahí de Monseñor Aguer, y también de ciertos sectores de la curia romana. ¿Estos serían básicamente los enemigos de hoy? No, no, ese es un capítulo que a mí es más bien de esa, entre comillas, guerra, que él tuvo, siendo arzobispo de Buenos Aires, desde cierto sector, tanto de la iglesia argentina, como bien decías, de derecha, más bien conservador, que tenía su relación y que iba a hacer diversas denuncias, que denunciaba su modo de ejercer, de ser arzobispo, quizás de no insistir sobre ciertos temas, de no pelear, sobre todo de ética y moral sexual, que le hizo la guerra, mientras era arzobispo de Buenos Aires, ahora las resistencias son otras, diría. El poder es otro también. El poder es otro, pero creo que lo que hay que destacar es que las resistencias es de un sector muy minoritario. Este Papa va a ser pronto el hombre del año de la revista Time, es un Papa que se ha vuelto un líder mundial y una autoridad moral, que bueno, tanto es así que él escribe la carta al G20 en San Petersburgo, a Putin, no se puede asegurar... Y muy poco tiempo. Sí, no se puede asegurar que él haya podido detener una intervención militar en Siria, pero ese ayuno y esa jornada de oración tuvo un impacto inmenso, y bueno, en ese sentido, él ahora, bueno, tiene, como decís, otro poder y otro tipo de enemigos. ¿Cómo puede estar en esos temas, bien macro, y también llama a una señora de Rosario acá en Argentina a decirle, me contaste que estás mal de salud? Él llama, porque recibió un mail. Esa es una buena pregunta, pero los que lo conocieron mucho acá, y justo hace muy poco, estaba en la librería Gran Espléndid, y me contaba exactamente lo mismo un señor que me decía, nunca me olvido cuando en el 2005 yo le dejé una carta al entonces arzobispo cardenal primado, y él esa misma tarde me volvió a llamar, y era un desconocido, y ese es el hombre de poder que tiene la capacidad también. Bueno, él lo dice desde el principio, el poder es servicio, y para él el servicio es llamar a la viejita desconocida, y al mismo tiempo, bueno, ahora también quizás mandarle la carta al G20, a Putin y todos los... Es verdad que algunos sectores que lo resisten allá en Europa, le dicen el argentinito, como diciendo, es un papa de izquierda, es un papa demagogo incluso. Exacto, uno de esos capítulos es exactamente la resistencia, por supuesto él está descolocando, con toda esta ruptura también de protocolo, este modo de ejercer el papado totalmente distinto a lo que se ha visto en los últimos 100 años, de un papado estilo corte imperial, eso él está viviendo en Santa Marta, no vivió en el Palacio de Apóstolos. Todo esto también es decir bonacera, o saludar a la gente después del Angelus diciendo bon pranzo... Y creo que dice ahora, ¿dónde está el mate? Dice, cuando están todos... ¿dónde están los argentinos? Y dice que hasta eso... Claro, y bueno, todo esto ha descolocado siempre en cualquier tipo de gobierno, de cualquier institución, de cualquier país, cuando hay un cambio de gobierno, por supuesto está el sector de Satuquo, que teme, que no sabe qué le va a pasar, que entonces... Pero en este caso, bueno, hay un sector conservador, que justamente hubiera preferido mantener el Estatuquo, y ultratradicionalista también, que ve con espanto este Papa que tiene esta comunicación con el pueblo, entonces, el Papa de Mago, el Papa Evita, el Argentinito, pero la verdad es que un Vaticano, Vaticano céntrico y eurocéntrico, se está transformando sin contar las reformas de tipo estructural, de reforma de la curia que él ha emprendido, sin contar también, bueno, todo el tema de la limpieza, el IOR, el Banco del Vaticano. Elizabeth, hay también una parte que me interesó muchísimo, que creo que es el Padre Gali que habla de esto, que dice que él cree que en algún momento, Francisco, en cuanto a la extensión, ¿no?, de cuánto puede durar, puede renunciar, en el sentido que él cree que para ser Papa hay que estar física y espiritualmente realmente muy sano, y que él admiró ese gesto de Benedicto, que estaba sin fuerzas y renunció. Eso también habla mucho de cómo es Francisco, ¿no? Sí, está también el director de la revista Criterio, que piensa igual, que, bueno, es un Papa que está sorprendido mucho con los cambios que está haciendo con ese impulso reformista, por lo que, por supuesto, nadie puede predecirlo, pero que quizás sí se puede pensar que si llega el momento que él ve que logró hacer esa reforma, no solo estructural, sino también moral, porque él denuncia todo el tiempo la corrupción mismo, el clericalismo, esa iglesia autorreferencial que no sale, si él, esa es una hipótesis, por supuesto, no lo puedo absolutamente afirmar, pero, ¿por qué no? Es decir, pero, bueno, no se puede afirmar. Seguramente lo de Benedicto es romper una tradición, es el primer Papa en 600 años que renuncia, la renuncia está contemplada en el código de derecho canónico, por supuesto, no podemos hacer conjeturas, pero creo que es una ruptura que él está... Puede ser una tendencia y comenzar a... No, es decir, él está rompiendo varias tradiciones y quizás podría, en este caso, reafirmar o comenzar a una forma distinta de ejercer el papado también, en ese sentido. Elizabeth, muchísimas gracias, te felicito por el libro. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos despedimos. Chau, buena semana. Chau. Chau.